Si quieres delinear la nariz y lo haces de esta manera, estás en la correcta. Queremos parecernos más o menos a esta imagen. Yo voy a ocupar este tono que es de contour y esta brocha que está delgadita. Luego en esa brocha agarramos tantito el contour y nos ponemos de esta manera. Más o menos así vamos haciendo las líneas para que se vea una nariz muy muy linda. Luego remarcamos un poco más para que nos haga ver la forma de la nariz un poco más chiquita. Luego remarcamos el circulito ahí en la punta de la nariz para ir a poner el iluminador. Hacemos un poco larga la línea y listo. Yo ocupé esta esponjita para difuminarlo. Agarré un poco de corrector y lo puse ahí en mi nariz en medio y en la punta. Luego agarré iluminador y me lo puse en la punta de la nariz y vean cómo cambia todo. Te cambia totalmente el maquillaje de Aniso. Ahí estoy posando para que vean cómo se ve guau. Y listo, recuerden darle like, suscribirse y apoyarnos.